Mi cantautor favorito dominicano, Jackson, lamentablemente, Anthony Ríos, decía en una de sus canciones que el éxito de una relación es comprender más y amarse menos, dentro de su análisis. Y yo traigo a colación eso, aterrizándolo un poco más y actualizándolo, diciendo que la mejor relación no es la que más amor demuestra, sino la que mejor se adapta. Me explico. Nosotros tenemos una pareja a la que queremos mucho, pero ella, por ejemplo, no entiende que Eric tiene un trabajo nuevo y que tiene que dedicarle más horas a ese trabajo. Por más amor que ella sienta por Eric o Eric por ella, llega un momento que se perjudica la relación y si ella no logra adaptarse a lo que Eric está viviendo en este momento y él adaptarse a lo que ella está viviendo en su momento, la relación no va a prosperar, por más amor que haya. Yo estoy de acuerdo totalmente. A ti, muchachona, que tienes tu dinero y te va bien en la vida y tienes tu vehículo, eres de buena familia y demás. Además, adáptate a mi desbarate, adáptate a que yo no estoy en olla, adáptate a que yo no tengo un peso en los bolsillos, ya que tú tienes que tal vez ayudarme, mantenerme de vez en cuando, comprarme mi bebidita, sácame a la calle. Tú me puedes dar amores, aunque yo no tenga dinero, aunque yo esté desbaratado, porque recuerda que la pareja que se adapta son las más duras, la verdad. Charles Darwin, el criticado Charles Darwin, hablaba de la teoría de la evolución y planteaba que las especies que más sobreviven no es la más fuerte, sino la que mejor se adapta. Eso también tú lo puedes trapar a la relación. Si una pareja no se adapta, ambos se adaptan a la evolución que van teniendo cada uno de manera individual y colectiva, no prospera la relación. Pero que en esa adaptación no hay una negación de sí mismo, ¿no? No, claro que no. Porque lo que pasa es que hay gente que por adaptarse, deja de hacer cosas, lo pone en su libretita para después sacarlo en cara. No, adaptarme, por ejemplo, Lili, es que si tú y yo somos novios y nos vemos, pues si yo los miércoles a las siete de la noche y yo por aquí o por allá ya no puedo verme contigo los miércoles a las siete de la noche, que busquemos una solución para adaptarnos a los viernes o a los jueves. O sea, es tener la suficiente liquidez que hablaba Bauman del mundo líquido, la suficiente fluidez para poder adaptarnos a esos cambios en favor de la relación. Hay gente que se tranca, hay gente que dice, no, es por aquí, no puede ser tan drástico. Tiene obligatoriamente que fluir. Hay días que Joan, quizá un sábado, él está acostumbrado a salir con su novia, pero un día que se le presentó algo, él tiene que irse. Si su pareja no es suficientemente adaptable en ese aspecto, no va a entender lo que Joan está haciendo, ni va a ser partícipe de su evolución. Una pregunta, Manabre. Cuando tú estás hablando de Somaly, ¿qué tal es? Eso es Cultura Radio, bienvenida. Y pues lo que quiero decir es, la pregunta mía va más allá, porque lo que yo digo es, cuando tú estás hablando de adaptarse, ¿tú estás hablando de adaptarse a tu pareja o tú estás hablando de adaptarse a la realidad de la relación? A la realidad de la relación. Exacto. Porque lo que pasa es que la realidad de la relación depende de la realidad de la pared, de cada uno. Buena pregunta, muy buena pregunta. Claro, claro. Adaptarte a una persona es una cosa, y adaptarte a la realidad de la relación es otra, totalmente distinta. Es a la de la relación que estamos hablando. O sea, tú te mencionas la relación, o sea, tu pregunta sería. No, no es pregunta, es lo que estoy dando el análisis, y de ahí vamos a sacar nosotros la conclusión. ¿Qué tan, digamos, volublo, qué tan moldeable tú eres en tu relación para aceptar los cambios que puedan venir? Ah, pues esa es la pregunta. Exacto, ahí hay que volver. ¿Qué tan fácil tú puedes adaptarte a los cambios que requiere esa relación para que la relación pueda seguir? Porque una relación que empezó hoy, en tres años, no puede ser igual. Si tú te mantienes igual, algo no te ha funcionado. Lo que pasa es que depende de la persona. Yo me doy cuenta, digo yo, por las relaciones que he tenido. Es que existen dos tipos de seres humanos. Aquellos que se adaptan, y aquellos que entienden que no vamos a quedar como el primer día. En la etapa enamoramiento. Que la relación está supuesta a ser como fue en los primeros tres, cuatro meses. Gente que se estanca en el pasado es lo que fue. Es un error feo. Entonces viene la palabra, tú no eras sí. Exacto. Eso no existe, el tú no eras sí. Porque el ser humano, por lo menos de los animales que existen en este planeta, uno de los pocos que evoluciona rápidamente. O sea, lo que tú eras el año pasado no es lo que tú eres hoy. O sea, lo que tú estabas ganando el año pasado no es lo que tú estás ganando hoy. Los amigos que tú tenías el año pasado. O sea, todo va evolucionando y todo va cambiando. Y depende de cada quien adaptarse. Y en las relaciones es más difícil aún. Porque primero, en las relaciones cuando tú empiezas, tú te tienes que adaptar a esa persona. No a la relación. Exacto. Tú ni siquiera le estás dando mente a la relación. Es cuando se adentra un chin y tú estás como más serio. Exacto. Y se están conociendo más profundo y tienen tiempo. Es que tú te empiezas a adaptar a lo que es el hecho de una relación. Exacto. ¿Qué pasa? Cuando tú te adaptas ya ese hecho de que una relación pasa el tiempo y la gente todavía se queda pensando. Venga, pero tú el año pasado me dabas flores. Y yo, pero este año no te voy a dar flores porque ya eso está... ¿Me entiendes? Como que ya estamos en otro nivel. Quizás yo no te estoy dando flores, pero quizás ahora estoy ahorrando para mudarnos juntos. Exacto. Entiendo. O sea, tú no puedes mantener el mismo nivel del año pasado y también el nivel de este año. Lo que pasa es que si los dos no van a la par en esa etapa de evolución, ella siempre va a querer las flores porque ella se quedó en la etapa de las flores. Exacto. Y tú te quedaste en la etapa del apartamento. Por eso quedó así algo lindo. No, yo llegué a la etapa del apartamento. Y ella se quedó en sus flores. Yo diría que no es que ninguno está mal, sino que ya ha evolucionado de forma distinta. Están en niveles diferentes. Bueno, diría que uno evolucionó y el otro se quedó. No, porque si para ella ser felices la etapa de las flores, ella se puede quedar en sus flores. Lo que pasa es que ahora mismo esa relación ya no es potable porque ambos tienen ya diferentes conceptos de lo que quieren. Exacto. Eso es lo que pasa. Lo que pasa es que todo es culpa de Disney. Todo es culpa de que el final feliz y que todo es para siempre. Y de las telenovelas de todas las nacionalidades, ahora se suman más gracias a plataformas digitales. Menos las turcas. Bueno, las turcas dan galletas. Son más fuertes. Son más fuertes. Pa, 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 no importa. Ok. Y entonces la gente cree, y hablo a modo general, tanto mujeres como hombres, que todo tiene que ser. Que lo que brindaste el día uno es lo que vas a brindar todo el tiempo. Toda la vida. Exacto. Todo el tiempo. Todo el tiempo que dure la relación. Yo no lo veo ni siquiera por un tema de evolución de que uno se fue adelante y otro se fue atrás. Yo creo que es que todos creen que todo el tiempo una pareja es sinónimo de enamoramiento. Que una pareja es la persona que te va a complementar y te va a salvar y te va a dar todo lo que tú no eres capaz de dar. Esa seguridad. Exactamente. Muchísimas cosas. Yo creo que es que es el fallo. Porque evidentemente si lo único que yo quiero es flores, entonces yo siempre voy a pedir flores a la otra persona porque yo entiendo que la otra persona es la que me tiene que dar la flora. Aunque vaya un momento que te vas a quedar sola porque los tres primeros meses te voy a dar flores. Pero cuando yo quiero algo más, te voy a soltar a ti, voy a buscar otro que me dé flores y flores. Exactamente. Te vas a tener una intermitente de cuatro relaciones por año. Voy contigo. Coño. Voy contigo ahora. Me cita con largo, dale. Por eso es que los mangues son tan buenos. Claro. ¿Por qué? La razón por la que el mangue es bueno es porque cuando el mangue ya está evolucionando, está cambiando. Como los Pokémon. Cuando empiezan a pedir cosas que no era lo que estaba en el contrato inicial del mangue, ¿qué tú haces? Tú sueltas y buscas otro. Eso es verdad. Por eso es que los mangues y los cuerdos, la gente se lo encuentra a veces tan bueno. Porque cuando la gente cambia, cuando empiezan a mostrar sus caras, cuando empiezan a exigir más de lo que realmente tú estás buscando en eso, que es el mangue y ya. No evoluciona. Eso no evoluciona. Eso no evoluciona. Y en el momento que evoluciona, y hay mangas que duran años. Hay mangas que duran diez años. En el mismo estado. En el mismo estado. Y por eso es que a veces son tan sanos los mangues. Estamos hablando. Y no me malentiendas. A veces. No es que a veces son para alguna persona. Porque todo depende de tus prioridades en la vida. Y si hacemos un análisis, hemos hablado de eso mil veces aquí. Sí, sí, sí. Pero por eso es que los mangues son buenos. En el momento que la gente empieza a pedir algo más, tú le dices, espérate manito. Mira, güey. Eso no fue lo que cuadramos. Eso no fue lo que hablamos. Ruedes de ahí. Dicho todo esto, viene la pregunta para ustedes y para los oyentes. ¿Has tenido que dejar una relación que tú querías mucho, pero que en ese momento no se adaptaba a lo que tú necesitabas? Sí. ¿Te ha pasado? Yo lo he hecho varias veces. Sí, lamentablemente. Lo que pasa es que yo soy de la gente que digo, después que tú dure un tiempo, voy a decir un año, más de un año. Ese es mi tiempo como... De prueba. Es como de prueba. Y yo digo que una persona que dura un año en una relación, ya ahí tú puedes decir que conoces en gran parte al otro ser humano. Y yo he estado en situaciones de pareja donde yo siento que todo ser humano quiere avanzar. Nadie se quiere quedar atrasado. Yo no soy de la gente que creo de las edades y las etapas. Porque al final tú vas a terminar ahí. ¿Me entiendes? Hay personas que se adelantan y no importa la edad que tú tengas, quizás a los 25, tú quieras tener un negocio y tener un apartamento. Sí, claro. Pero que esa Lila del 95, lo que quiere es estar fumando juque y bebiendo. Porque son prioridades y la gente son diferentes. La gente cambia. La gente cambia. Pero es que te digo, cada quien tiene su momento para evolucionar. Lo que yo no voy a quedarme esperando a que tú llegues a ese punto de madurez. Porque yo me voy a atrasar 70 años y lo que tú terminas de entender es que la juca y la bebida no es mundo. Pero entonces ahí viene entonces el debate de si yo te amo, pudiera acompañarte para que vayamos juntos hasta ese punto. Momentáneamente. Claro. No se puede extender. Hasta que haya un choque con los intereses tuyos y lo que tú mismo estás buscando. O sea, yo te amo y te adoro. Yo te amo, te quiero, te adoro, todo lo demás. Ahora, llega un momento en el que tú mismo dices, ya está bueno. Porque tal vez ese amor que yo te tengo, desafortunadamente, está chocando con una realidad que es lo que yo quiero y lo que tú quieres. Y que incluso yo te diría que lo que tú quieres ni siquiera eres tú como persona. Tú quieres para ti y para la relación también. Efectivamente. Para los dos. Y esa parte, ¿tú sabes dónde es que se obtiene esa parte? De que tú dejes solamente de querer para ti y tú empiezas a querer para ti y para la relación. En el proceso de adaptación a la otra persona. Porque en el momento de que tú, como dicen los gringos, self-awareness, que eso es como cuando tú te das cuenta de lo que está sucediendo. Como eres consciente. Eres consciente de lo que está sucediendo a tu alrededor. Cuando tú estás en esa relación con esa persona, ¿verdad? Al principio, es que tú tienes que aceptar el hecho de que ya tú no estás solo en este mundo. Eso es como cuando tú tienes un niño. Sí, es verdad, verdad. El hombre que se faja con quien sea en la calle, anda bebiendo, y que sigo qué, que sigo cuándo, y todos sus cuartos son para beber. Desde que tiene un niño, y le llega ese momento de realización, en el momento que dice, tengo un muchacho, entonces ya empieza a guardar los cuartos, lo que se estaba bebiendo, y dice, déjame no beberme este posto de romo porque tengo que comprar una leche al niño. Entonces, si tú no pasas esa etapa en la que tú te adentras tanto en ti mismo que tú entiendes de que ya tú no estás solo en este mundo, y tú tienes una relación, y que lamentablemente lo que tú piensas y lo que tú buscas y hasta tus metas deben ir acorde con el bienestar de la relación. Lamentablemente, tú no evolucionas y tu relación está destinada al fracaso. Y cuando entra el punto de, ok, estoy en una relación, pero al final, si por aquella razón me voy y no disfruto porque estoy en una relación. ¿Cómo me voy y no disfruto? O sea, un ejemplo, porque estoy en una relación, ok, cedo mucho, entrego mucho. O sea, llega un punto en la relación donde tú no te sientes cómoda. Se podría decir porque tú haces una relación y tú entiendes que la ama demasiado, pero, qué sé yo, cosas de la vida. Es como dice Manauro, los planes no están acoplados. Se te acaba, se te acaba la oportunidad. No, esto es fuita. Es que debe haber un balance. No, 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 dale que tú. Mira, tú hablaste de algo que quizá nosotros como generación lo vimos mucho con muchos amigos nosotros, personas que tenían 10 años de amores y duraron uno de casados. Por un tema, ah, bueno, no sé, yo conocí gente que tiene 10 años y un año de casados. Y gente que se conocieron al mes y a los 6 meses se casaron y tienen 20. Y tienen 20. Precisamente por ese tema, la adaptación se da cuando tenemos el mismo norte. Exacto. O sea, no necesariamente queremos las cosas de la misma manera, pero sí sabemos hacia dónde vamos. Entonces, muchas personas se pasan, qué sé yo, cuántos años, uno esperando al otro, y cuándo es que me va, y las mujeres sobre todo, empezamos, ¿y el anillo para cuándo? O sea, y una presión por casarte porque tienes demasiado tiempo, pero hace rato que la relación está diciendo, no van por el mismo camino, no van por el mismo camino, y como quiera, ahí está. Mira, ahí, ahí. Y hay gente que alarga ciclos. Ajá. O sea, yo te digo algo, hablamos de adaptación y de evolución. Hay gente que tiene relaciones con personas que tienen tiempo junto y no concretan nada y la mantienen. Hay gente que tiene relaciones amorosas donde tú notas, y a mí me pasó una vez, yo tuve una relación donde una persona, la vida era andar y joder. Mi vida era, yo no puedo lamentablemente andar y joder, si tú estás jodido y yo jodido, yo no puedo andar y beber. Yo tengo que cuadrarme primero, para después beber y joder, tranquilo. Porque nada sirve, yo salía a joder y beber ahora, quedarme sin ni uno, y tenía que estar el mismo ciclo como los ratones. Exacto. En un laboratorio, el mismo ciclo de vida. Y lamentablemente la relación se tuvo que terminar. Gracias a Dios. Por eso, ella entendía una cosa, yo entendía evolución y avanzar y crecer en la vida. Porque no vamos a estar joven y bebiendo para siempre. Eso es así. ¿Qué pasó al tiempo? La persona le llegó y me escribió. Ah, Joan, yo me acuerdo cuando tú me aconsejabas, que qué sé yo cuánto, que qué hace, que qué sé yo cuánto. Ahora. Ah, qué bueno que tú te ve y yo. Pero no está mal. Era lo que yo te decía en ese momento. No, no estoy diciendo que está mal, porque cada quien tiene un proceso diferente. Exacto. Hay personas que llegan a tu vida para guiarte en algo, tú decides si te dejas llevar o no. Claro. Si te dejaste llevar y te fue bien, bien. Por eso. Si te dejaste llevar, después la vida te dará y te enseñará. Porque es lo mismo que yo le digo a todos estos jóvenes de veinte y pico. Lamentablemente, tú te estás viviendo una movie ahora, pero va a llegar una edad donde tú vas a mirar para atrás y decir, mirenla, yo no debí perder tiempo. Es que yo hice con mi tiempo. No, y que a veces por eso, que mismo que tú estás mencionando ahí, es que se han dado los casos que mencionaba Lili. De que una relación de diez años de amores, tienen tres meses de casado y se dejan. Yo no puedo creer. ¿Me entiendes? Sí, yo lo vi pasar. Wow. Y lo vi pasar más en iglesias. Y lo grande es que son las bodas que hacen la gente. Exacto. Lo vi pasar más en iglesias de personas que tenían, o sea, que tenían creencias similares, que tenían convicciones similares, pero ¿qué sucede con las relaciones demasiado largas? No estoy diciendo que esté mal. Hay relaciones que tienen diez años de amores y después se casan y no duran diez años, no, duran cien años de casado. Sí, también. Porque ya todo está bien, porque hay veces que sí. Sí, sí, sí. Pero lo que he visto en relaciones que son demasiado largas, por lo menos en el noviazgo, es el hecho de que se acostumbran tanto a una cosa, no evolucionan o no pasan esa etapa del noviazgo y cuando cambian el choque es tan, o sea, es tan fuerte para ambos y es tan fuerte para la misma relación, los cuales sus cimientos eran demasiado simples porque creían que esa era la base de la relación y resulta que no lo era, que al final y al cabo, tú acabas de decir algo, costumbre versus adaptación. No lo mimo. No se confunda la adaptación con la costumbre, porque esas relaciones que tú acabas de describir me dan más costumbre que adaptación. Ya lo sabes. Y por eso, cuando se enfrentan a una realidad que es verse todos los días. No la superan. No la aguantan. No la superan. Yo creo que al final la adaptación tiene que ver más con, como ustedes dijeron ahorita, sobre los planes en conjunto como pareja. Sí. Y tú creo que fuiste tú que lo dijiste, que no es cómo lo van a hacer, porque tú lo puedes hacer de una manera y yo de otra, sino que los dos tengamos ese mismo norte. Lamentablemente la adaptación va de la mano con comprender que tenemos planes. Y yo me voy adaptando poco a poco a lo que planeamos. Si yo me quiero casar, si yo me quiero comprar un apartamento, yo me tengo que ir adaptando a la idea de que ahora yo en vez de gastar 100 dólares en un disparate por Amazon, yo lo voy a meter en una cuenta de ahorro. No, y que acciones en base a eso también. Exactamente. Porque tú tienes que accionar en base a lo que tú quieres. Claro. Ah, lo bueno, dime. ¿Qué es lo que? Saludo, equipo. Excelente tema, señora. Ustedes no saben lo que ustedes están aportando con este tema. Bueno, quizás sí. Partiendo desde el comentario inicial, en las iglesias, acompañando lo que dice Eri, lo que se da es más el comprender más y amarse menos, porque hay un compromiso religioso, ¿verdad? Entonces pasó, pasó conmigo de que duré cinco años de amores, sentí una obligación social con la iglesia de casarme, y 11 años de matrimonio, pero sorpresa mía, yo no era feliz, no íbamos en la misma proyección de vida, yo hablaba de idea de negocio y me decían, que si yo estoy loco, que no me cuento para eso. Y pasó que el mangue pasó a ser la esposa, porque el mangue tenía más visión de vida de la mía que la que tenía la actual. Y lamentablemente, feliz, feliz estoy hoy con una mujer que yo digo, vamos a vender chicles, y ella dice, ¿a qué hora salimos? Oye, bien, mira, esa complicidad. Qué bueno que te salió bien. Gracias. Qué bueno que te salió bien. Debo decirme, hermano, que no eres la norma, en base a tu ejemplo, lamentablemente, no podemos aconsejar a la juventud, pero de verdad que muchísimas felicidades, y tú eres un ejemplo de éxito. Y ella también. Buena. Dime. ¿Qué es lo que? No era muy... Dime. Todo bien, todo bien. No, no, escuchando el tema, un tema buenísimo que aún la juventud de ahora, yo soy de los ochenta, tú ves, pero la juventud de ahora, piensa que todo es pintatén y cositas bonitas. Entonces pasan 10, 15, 20 años, se pone la mano en la cabeza, hay que irse con mi vida, pero si tú comienzas a algo torcido, termina torcido, no esperes, recolectar peras de una mata de espinas. Si usted lleva a su norte, como dicen nosotros los guardias, la salvación y la búsqueda es individual, aunque tú estés en un equipo conjunto. Eso es muy cierto. Ustedes dan honrones, dan honrones juntos como pareja, dan gran slant como familia, pero lamentablemente, la salvación es personal. Así es. Pero muchísimas gracias por la oportunidad y espero seguir escuchando por la radio. Gracias, a lo buena, cuéntame, ¿qué opinas tú? Bueno, para mí una relación es un equipo, entonces es difícil si ambos están metiendo la bola en cancha diferente. Entonces, pero a mí me pasó algo, yo conocí a alguien, recuerdo, y esa persona, después de tener como tres meses juntos, me dice que se va para Estados Unidos sin fecha de regreso, o sea, él se iba y se iba a quedar y documentaba allá, y él esperaba que yo lo esperara. Yo tenía realmente mucho tiempo soltera, hasta que lo encontré, la relación iba muy bien, pero el quedarme a esperar, o sea, fue algo a lo que yo no me adapté. Lo que pasa, mi amor, él tenía su vida hecha ya, o sea, él quería llevarte, porque te encontró y quería llevarte, él tenía sus planes hechos, entonces, ¿por qué? Tú sabes que uno de los puntos, ay, está en línea todavía. Dime, sigue. No, ya, gracias. Gracias. Uno de los puntos, que es bueno que su madre le tocó ese tópico, cuando una mujer tiene una relación con un hombre muy adulto, un hombre ya muy, muy realizado, tú vas a tener de una forma indirecta que adaptarte a lo que él ya tiene, porque él es que está realizado, tú lo vas a caer atrás, ya él tiene todo lo que necesita. O sea, ella a él. Sí, eso pasa. sí, sí, y también viceversa, si ya hay una mujer que está muy realizada, y el tipo ahora es que está arrancando, tú vas a tener que adaptarte a lo que ella ya tiene, porque ella ya construyó lo que quería. es eso. Eso también suele pasar en una relación, ese tipo de cosas. Creo que tiene otra llamada. Buenas noches. Dime, dime. Algo importante que no resalte es que obligatoriamente, para tú poder adaptarte a una relación y evolucionar con esa relación, tú tienes que conocerte muy, muy profundo a ti mismo. Gracias. No hay forma de tú poder conocer a nadie, ni siquiera compartir tu vida con nadie, cuando tú no te conoces a ti, porque tú no vas a poder, si tú no te entiendes tú mismo o tú misma, ¿cómo vas a entender a otra persona? Yo le digo una buena que tú dices, la gente que no se entiende a sí mismo ni no tiene un norte, yo le recomiendo alejarse de una relación amorosa. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Es bueno a veces estar soltero o soltera, estar solo. Claro. Para tú encontrarte. ¿Te quieres desacatarte a la discoteca? Vete sola. Exacto. Encontrarte un tigre que te guste, mangue con él, porque hay personas que no saben mantener una relación como mangue, de una vez se quiere meter en amores. Entonces, si usted no sabe lo que usted quiere, métase en su mangue, disfruta su sexualidad, disfruta tener a alguien que te pregunte cómo tú estás, tú eres lindo, tú eres linda, lo que sea, pero si tú sabes que tú todavía estás encontrándote, no te metas en relaciones, porque lamentablemente el otro no te va a encontrar a ti. Claro. Y no hemos tratado eso. Oye esto, mujer que me escucha, que no sabe lo que quiere, active su ganado, disfrute su ganado, coma de la mejor parte del ganado, sáquele lo mejor a ese ganado. Sí, león. Y no solamente. Tenderloin. Sigue. Sácale ese tenderloin. Dime. Sigue. Y luego. ¿Te gusta el término medio o rare? ¿Te gusta rare? Bien cocido, bien cocido. No, a ti sí te gusta rare. O sea, cuando ella dijo que la mejor parte del ganado, yo pensé, ¿cuál será la mejor parte del ganado que te gusta a Lili? Entonces, luego usted se define por uno del ganado. Claro. Voy a recibir las últimas llamadas, que veo que están llamando ahora mismo, 531-9650. ¿Qué opinas del tema? ¿La relación debe adaptarse? Buena. Buenas noches, pifo. Dímelo. Está lloviendo, está lloviendo, está lloviendo. Sí. Yo creo que no hay nada más desilusionante y más, que te quite más el ánimo de tú soltar una relación en banda, que cuando tú ves que la vaina se pone difícil y tú quieres echar para adelante, y tú ves que esa gente te dice que la quieres poner en China, porque generalmente pasa eso. Generalmente pasa eso. Tú quieres salir adelante y esa persona que no tiene deseo de salir adelante, en vez de por lo menos echarse a un lado y hacerte la paz si quieren hacer la guerra. Sí. Y eso es incómodo. O sea, tú dices, yo voy a hacer Uber esta noche, y te dicen, ¿y por qué tú llegas a las 11 y tú sentado en el mueble contando lo menudo que hiciste? Porque la vaina está difícil. Es así. O sea, mueve. Estoy de acuerdo con usted. Mueve bien duro, bien para adelante. Yo he visto casos, pero es feo, y se siente mal. Te lo digo porque he visto casos de amistades, y me ha pasado a mí que tú estás con alguien, y esa persona como que no confía en ti, y como que cuando tú lo logres, como que te tire después. Y eso me quilla. Yo estaba aconsejando a un paguiano por ahí, y usted estaba en otra cosa. ¿Por qué ahora? Como que ahora, después que se pasó el trabajo. Tú sabes que también duele cuando tú tienes una pareja que no comparte tus logos ni tus éxitos, porque no entiende lo que tú estás haciendo. ¿En otra cosa? Es un problema, loco. Mira, tengo una grabación, me pareció tan bonito, Joan, lo que pasó con nosotros cuando fuimos a San Cristóbal, porque tú fuiste acompañado. Ah, sí. Y ya se metió en la vaina, y esto, y lo otro, y lo otro, y yo, mierda, y la tipa está metida en la... O sea, tú entiendes, hasta las circunstancias, a eso que me refiero, alguien que cuando el momento dice, tiene que ir por aquí, dice, ven, yo voy a meter mano. Y ella no le gusta nada de eso, pero va. Pero fue por la relación. Claro. Por eso que los matrimonios de antes, que todo el mundo se queja, de que porque tenían subyugada a las mujeres, eran los mejores. Eran... Toto, cállate. Papá, cállate. No. Páreme, diez. No dañe el tema tú. Ah, perdón. No, estamos bien. Ah, no es esa relación de antes, la otra. No, me refiero a que había un compromiso. Voy a sumarle otro elemento a la adaptación. Es verdad. Un compromiso de familia. Sí, es una realidad. De vamos... Y no había que decir, vamos a buscarle la vuelta. Esos señores no hablaban de que, mira, mi amor, vamos a buscarle la vuelta. No, era que se entendía que había que buscarle la vuelta para que la familia se mantuviera y creciera y avanzara. Tú sabes lo más bacano que tú cuentas de eso. Es que hay mucha gente ahora que se queja de las relaciones de antes porque tenía su pro y su con. Claro, como todo, como todo. Pero tú que eres joven, que dices, yo no voy a ser como mi mamá, es que mi mamá aguantó. Cállate tu maldita boca que tú andas en una jipeta vuelvo del año con esos dos que se fajaron. Ella aguantó mierda, pero tú estás como gracias a esa unión familiar que se aguantó. No como ahora que dice, si el tigre me molesta, lo voto. Lo voto. Y así tú estás sola a los cuarenta y pico buscando a alguien que es perfecto. Nadie es perfecto. Pero te voy a decir una cosa. La soledad no es malo. Óigame algo. La soledad no es malo. Lo malo es sentir un vacío existencial que no lo llenas ni tú misma, ni tú mismo contigo, ni con otra persona. Entonces yo diría que la soledad no es mala. Sentirte solo, sí. Exacto. Gracias. Nada, vamos a una pausa aquí en Cultura Radio. No te quites. Seguimos profundizando en tu alma. No te quites.